¡Suscríbete al canal! Los vehículos particulares y transporte de carga cuyas placas terminan en números impares. En el caso de las motos, aplica con el primer dígito. Uno, tres, cinco, siete y nueve. Como es habitual, el horario de la restricción continuará siendo de las siete a las ocho y treinta de la mañana y de las cinco y treinta de la tarde a las siete de la noche. Y para vehículos con modelo 1996 y anteriores, el pico y placa iniciará desde las cinco hasta las ocho y treinta de la mañana y de cuatro y treinta de la tarde hasta las nueve de la noche. Para vehículos de transporte y carga, este último horario es para modelos 2009 y anteriores.